Un segundo, a ver si lo grabo. A ver, vamos a caer un poco hacia allá, a ver si se me sirve. No, todavía no, todavía no, todavía no. Entonces vamos a pasar el Génova a la otra banda. Solo el Génova, la mayor no. Vamos a caer un poco entre los dos espigones, ¿vale? Entre los dos espigones de Andarri. Entonces, caza tú de aquí, dale siempre una vuelta. Ahí. Venga, tú. Un poquito, no hay que cazar a rabiar. Solo vamos a ir al Génova. ¡Ah, mira, mira, sí! Al espigón de Andarri. Venga, al espigón de Andarri. ¡Qué bonito! ¡Mira, mira! ¡Ahí, cuatro! ¡Están ahí, están ahí! ¡Cuatro, chaval! Venga, venga. ¡Hay tres, sí, cuatro! ¡Cuatro! Quizás veas mejor de la otra banda. ¡Venga, venga! Ingrid. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias por ver el video.